¡Felma otra vez! Capitán, Cronos perforó la compuerta de estribor. ¿Cómo es eso posible? Recibió juguetes nuevos de los Maestros del Tiempo desde el último encuentro. Harmony Falls, 1958. ¿Extraño el Internet? Y los celulares. ¡Guideon! ¡Cierra el búnker desde afuera! ¡Rápido, hagámoslo! Si nos fusionamos en la Quayrider, destruiremos toda la nación. ¿Quién se da cuenta de que nos está atacando, Cronos? ¡Retirada! ¡Vayan a la nave auxiliar! ¡Vamos, rápido! ¿Seguro es que es buena idea dejar a Terminator en el puente? Guideon sigue unos protocolos. Los anularon, Capitán. Cronos usa tecnología superior de los Maestros del Tiempo. No puede ignorar sus órdenes. ¿Qué están haciendo? ¡Oigan! ¡Oigan! ¿A dónde fueron? Mejor pregunta, ¿por qué nos dejaron aquí? La nave auxiliar está aquí. Las chicas están en 1958. ¿Qué hay de rey? Ya lo dije. ¡Tenemos que detenerlo! ¡Gideon, abre las puertas cuando te diga. Suban a la nave y escapen. ¡No lo abandonaremos! ¡Deben obedecer las órdenes de su capitán! Ahora, Guideon. No sé si la nave saldrá de la zona temporal. ¡No importa! No dejaremos al equipo. ¿No que se destruirá toda la nave? Es mejor la alternativa de que los perdamos. ¿No lo cree? ¡Cuidado, frente! Sí. No tenía que hacer eso, Jefferson. Lo siento, creo que me emocioné. Espere. ¡Rip! ¡Rip! ¡Oh, Dios! ¡Y Cronos! Se fue con Snart de la nave auxiliar. Disculpe, capitán. ¿Por qué Cronos se llevaría a Snart? Guideon, rastrealos. Hay un asunto más importante. ¡Abróchense los cinturones! ¿Qué está pasando? Cronos alteró el sistema de navegación. Entonces, si no lo reparamos, quedaremos atrapados en la zona temporal por la eternidad. ¿Guideon? No puede anular los mandos de... ¿Qué ha hecho? Reprogramé a Guideon. Y hasta que vuelva a funcionar, caeremos en el tiempo. Leyendas del mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!